El líder de todas las máquinas Esta noche sonido escándalo Son locuras que rondan mi mente cuando pienso Escucha a los rey y te reyes Me excitan, en verdad me hace sentir Hoy de parte de tu ángel Con mucho Confieso Estar sin ti no aguanto Te miro y te juro No siento control en mi Esta noche para Rocío Que así me hace sentir Hoy de parte de tu Oliver Me siento Intereso Hablando de tu amor Tú me tienes loco por amarte No aguanto más Tienes loco por abra Chiquitita Ay tú me tienes con unos test Esta noche para Andy No aguanto estar sin ti Esta noche grítalo tres veces O por besarte Tú me tienes loco por Y te amo Ay tú me tienes Hoy de parte de tus niños Oje Amor de los traviesos De mi Con los líderes de todas las máquinas No aguanto No es un sueño y una realidad Ángel es loco Todos los carreritos forever Esta noche la terminas Piap Ese Juanito Micro Estuvo En Sombra Parca Loco Ese Tres Pegaso Hoy mañana Siempre Florida Record Gista noche famoso Vilo Y famoso Peto Y debe ser San Danita La Bella Brinca que brinca puta que puta Es fácil entender Sobongo por las perguntas Y otra mitad Y esta noche el perrico y todo su flota Y tu familia Ya llegaron los oreños creces y talas Juro que te quiero A ese chingado es un reño fallecido en Miley Shocker Tu dueño Más que Canta tu espíritu Ese perrico junior macho es fantástico Stil de Esta noche contigo Eres tú naciste para mi población No puedo mirarte Me imagino con besarte Hoy te pido un favor Déjame tocar Una rosa se manchita Sientes que soy Más que no se derrumba Pero sé que puedo El amor de mi princesita América Vaya un chico Y lo llevo a la tumba Vendo Esta noche tu amor Si no tengo tu amor El líder de todas las máquinas Ay tú me tienes loco por amarte Cuando mire las estrellas Tienes loco por abrazarte Tú Mi hermoso plástico Como unos des Acuérdate de mí Que gana lo de ellas No aguanto Hay un beso para ti Que tú me tienes Colón Es tu amor Karen Y te den la paz Tienes loco por saciarte Ay tú me tienes loco por agarrarte Otro pedacito para mi compadre Sonido Mr. Cosme Yo te miro No sé si tú estás No lo vas a sentir Mira cómo me siento Y cómo me expreso Apachurra la papá Tú Ay tú me tienes Y ahí llegó el azul 13 raza loca Ay tú me tienes Son el payasino Perico Tureño Junior Ay tú me tienes Dice yo si ogro Si señor Se llamó Ló Ay tú me tienes Ay tú me tienes